hola a todos en este vídeo os voy a decir cómo tenéis que cambiar vuestro pendrive para que admita archivos de gran capacidad que a veces tenemos el inconveniente de que queremos copiar una película de bastantes gigas 6 7 gigas y nos dice el ordenador que aunque tengamos espacio en el pendrive no cabe entonces lo que podéis hacer es ir a inicio equipo situados encima del pendrive el pendrive es el que no es el c porque el c es el disco duro el de no porque es la unidad de dvd y el que nos resta el disco extraíble es el pendrive los sitios encima del pendrive clic derecho de ratón elegís la opción de formatear y en esta pequeña ventanita vamos a marcar sistema de archivos pues hacéis un clic justo debajo y elegís ntfs más abajo tamaño de unidad de asignación predeterminado y si queréis le ponéis un nombre por ejemplo vamos a ponerle películas hd y iniciar aceptamos y esperamos unos segundos este proceso va a borrar todo lo que yo tenga grabado en el pendrive así que antes de hacerlo hacer una copia al ordenador de lo que tengáis en el pendrive con esto vamos a tener un pendrive pero con la novedad de que vamos a poder añadirle archivos de bastante capacidad aquí ya acabó el proceso nos dice el ordenador formato completo aceptamos y listo nuestro pendrive se puede usar en televisores hd en ordenadores ordenadores con windows ordenadores de la manzana de apple y podremos añadir archivos de 6 7 8 12 gigas la capacidad que queramos que se podrán copiar y nada más hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo en el próximo vídeo